Bueno Angelito, contame, ¿qué grado estás? ¿Qué grado estás? Preparatoria. Ah bueno, ¿y eso qué es? Un corazón. ¿Y qué colores? Un rojo. Muy bien. ¿Y esto? Una pelota adrojada. Muy bien. Una hoja verde. Muy bien. Un pulpo. ¿Qué colores? Un pulpo con morado. Muy bien. Fuchi, ¿qué vas a ver los colores? Un trángulo. Un trángulo. Un círculo. Muy bien. Un cuadrado. Muy bien. Un trángulo. Muy bien. Hola, muchas buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video más de Vago Chapín. Aquí pues estamos con Angelito, viendo todo lo que ha realizado en la escuela. Me imagino que este cuaderno es de aprestamiento. Es un pupo. Es un pupo. Bueno Angelito, contame, ¿qué grado estás? ¿Qué grado estás? Prepa. Preparatoria. Sí. Ah bueno, ¿y eso qué es? Un corazón. Un corazón. ¿Y qué color es? Un rojo. Muy bien. ¿Y esto? Una pelota adrojada. Muy bien. Una hoja verde. Muy bien. Un pulpo. Un pulpo. ¿Qué color es? Un pulpo con morado. Muy bien. Fuchi, ¿qué vas a ver los colores? Un pulpo. ¿Qué figura es? ¿Qué? Es una figura. ¿Cuál es el nombre de esa figura? No se llama corazón. No. ¿Cómo se llama? Triángulo. Triángulo. Ajá. ¿Y qué tiene el triángulo? ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Qué le pegaste ahí en la orilla? Papel china. ¿Qué color es el papel china? Azul. Muy bien. ¿Y lo pintaste? ¿De qué color? ¿Qué color pintaste? Lo pinté amarillo. Muy bien. ¿Y ahora? Este lo pinté arranjado y el papel china arranjado. Muy bien. ¿Y qué figura es? La figura es... Círculo. Círculo. Sí. ¿Y ahora? ¿Y esta qué? ¿Qué vemos ahí? ¿Esta de qué es? Esa es un cuadrado, Angelito. Un cuadrado. Ajá. Esa figura se le llama cuadrado. Un cuadrado. Ajá. Un cuadrado. Un cuadrado. Y a ver, contame. ¿Qué color de papel china le pegaste? Azul. Celeste. Celeste. Ajá. ¿Y lo pintaste? De celeste. Muy bien. Ese es de azul. Azul. Ajá. Ese sí es azul. De azul. ¿Y cómo se llama esa figura? Se llama figura... Un rectángulo. Rectángulo. Muy bien. Un rectángulo. Y ahí acabó. Y ahí terminó, pues. Vamos a repasar. Mira, Angelito. Rectángulo. Mira bien la figura. Ese se llama rectángulo. Rectángulo. Ajá. Y ahí cuadrado. Cuadrado. Círculo. Círculo. Y triángulo. Yo lo voy a decir triángulo. Ah, bueno. Ahora tú solito, pues. Dale. Trángulo. Muy bien. El círculo. Muy bien. Cuadrado. Muy bien. ¿Y qué? Rectángulo. Rectángulo. Muy chicas, ese angelito... Este angelito, así, pilas para los estudios. ¿Te gusta estudiar, angelito? A la... O lo que vemos, sí. Y es bien aplicado. Y yo ahorita voy a repasarlo yo. A la... Dale, dale, dale. Bueno, pues. Tengo que repasarlo. Un sol. Ajá. Amarillo. Amarillo. Un pulpo. ¿Qué color? De color azul. Muy bien. Corazón. ¿Qué color es? Rojo. Muy bien. Una pelota de... Aranjado. Eso. Una hoja de verde. Incendido. Eso. Mucho y gasto, no le da. Un pulpo. Un pulpo. Un pulpo de morado. Morado, eso, angelito. Un trángulo. Un trángulo. Un círculo. Muy bien. Un cuadrado. Muy bien. Un retángulo. Muy bien. Muy rica. Mi respeto es para angelito. ¿Para angelito te le ha quedado? Ajá. Es pilas, angelito. Es pila. Es fácil. Bueno. Yo creo que yo más. Bueno, pero mira, pues. Te vamos a comentar algo. Sí. Te tenemos una sorpresa. Te recordás que en un video tú dijiste de que querías tu uniforme y zapatos. Sí. Porque te estaban pidiendo en la escuela. Sí, que me estaban pidiendo en la escuela. Bueno, hoy quiero comentarte que te mandaron dos ayudas para eso. Entonces, tenemos dos ayudas de Alicia Ramos. Alicia Ramos. De 613 quechales con 59 centavos. Que es para comprar uniformes, zapatos. Y pues ella indicó que pues también se les compraba víveres. Y pues si sobra que se les den efectivo de desayuda, ¿verdad? Y también tenemos otra ayuda de Albina Marte. Que fue la misma persona que les mandó la ayuda para la compra de los roperitos. Ella también mandó 759 quechales para también que se invierta en lo que es el uniforme y zapatos para Angelito. Entonces, ya que tenemos estas dos ayudas, una vamos a utilizar para el uniforme y los zapatos, tenis y todo lo que pues él va a necesitar en la escuela. Y la otra, de la misma manera, también se van a quedar para los estudios de Angelito. Porque me imagino que hay otras cositas que comprar, ¿verdad? ¿De los úteros de Adrián y qué es lo que le hace falta? Pues ahí lo que le falta son un cuaderno de línea, uno de los de línea y uno de cuadro. Porque ahí solo están emprestando tres allá, no lo puede traer porque solo emprestado lo tiene. Ah, no lo puede traer para la casa. Ah, ya, ya. Entonces lo trabaja, pero allá en la escuela. Tiene que tener él su propio cuaderno. Para que lo puede traer. Ya, ya. ¿No le dieron lista? No, miren, solo me dijeron que tenía que ver. Bueno, sería bueno que Angelito aquí en la casa tenga crayones, lápices, regla, cuadernos, de todo, ¿verdad? Sí, porque si pueden ver acá. Papel china también de colores. Esto era de pintar y miren él como no tiene crayones, pues a puro lápiz lo hizo, ¿verdad? Sí, es cierto. Aquí las indicaciones dicen pintar. Ah, bueno que era con lápiz. Es con lápiz. Ajá. Pintar con su lápiz de arriba abajo, entonces sí está bien. Ay, ay. No hemos dicho nada. Ahí no he dicho nada, ¿no? Es que es diferente trabajo, ¿verdad? Porque al menos en la mía es diferente. Sí, pues yo me imagino que la maestra también, me imagino que tiene estudiantes de bajos recursos, entonces ve la manera de cómo pues ayudarlos a ellos. Pero bueno, y con respecto al uniforme, ¿cómo está la cuestión ahí? Pues sí que se enseña que le estaba averiguando sobre el uniforme. El uniforme viene costando 50 quetzales, ¿es así es? Solo la playera. No lo entregan de una vez, sino que hay que dar una parte. Son 25 quetzales que se tiene que abonar a la maestra para que ya le midan, le tomen medida a Angelito. Y la segunda parte se los entrega cuando nos dan la camisa. 50 quetzales, eso solo es de la camisa. Eso es solo de la camisa, aparte del pantalón, el pantalón ya es que hay que mandarle, comprarle la tela, mandarle hacer el pantaloncito y por el momento es lo del pantalón y la camisa. Con el pantalón todavía no hay una cotización de cuánto más o menos se puede gastar. Es que se enseño que todavía no me he tomado el tiempo para ahí averiguar el pantalón, pero para la próxima creo que ya les voy a ver a cotizar el precio de la tela y se los traigo a enseñar con el tipo de tela que es. Bueno, entonces hagamos algo señor Margarita, ya que usted pues nos está ayudando y se lo agradecemos de todo corazón, ¿verdad? Por todo el apoyo. Vamos a utilizar la ayuda de nuestra amiga Albina Marte, ¿verdad? Que esta sí es exclusivamente para el uniforme y zapato para Angelito. Entonces aquí que se compren camisas. ¿Cuántas camisas te gustaría tener, Angelito? ¿Cuántas? Ajá. Bastante. Porque yo me imagino que una pues... Un uniforme, ¿quién se está no tiene? No, porque no han pedido, no me han dicho nada. No han dicho nada. Pero me imagino que también va a haber... Voy a averiguar, voy a averiguar cómo están, les tomo el video, se los mando y ustedes me dicen. Sí pues, yo me imagino que con su camisa sería bueno que se les compra unas dos, unas tres, para que él no utilice la misma, ya ve que pues hay que lavarla y sería bueno que... Señor Gloria, ¿cuántas veces a la semana bajó? ¿Cuántos días? Él una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana, entonces unas dos. Unas dos, digo, porque él ya el otro año vendrá primero. Sí, a primero. A primero, entonces ya es otro uniforme y todo. Ah, cada año cambia el uniforme. Cada año, sí, dependiendo del grado que tenga. Ah, bueno, entonces mire, señor Margarita, yo le voy a hacer entrega de esta ayuda, de nuestra amiga Albina Marte, para que usted pues ahí me haga a favor de... de comprarle sus dos playeras y pues que se le mande a hacer su pantalón, la compra de la tela, se va para también la hechura, sus zapatitos para que él vaya a estudiar, ¿verdad? Zapatitos para el uniforme. El uniforme, ajá. Ah, va, está bien. Y tenis para su uniforme de educación física y si pues hay que comprar un uniforme de educación física también, ¿verdad? También, ah, va. Ajá. Está bien, señor. Y cualquier cosa pues nos avisa, ¿verdad? Le llamo o le mando un mensaje. Ajá. Y la ayuda de Alicia Ramos que quede para comprarle ahí material didáctico y así Angelito tenga aquí una casa para trabajar, ¿verdad? Muy bien. Algunas palabras que tengan ahí para estas dos personas que le mandaron estas ayudas a Angelito para que le eche ganas ahí a sus estudios. Pues, primeramente, gracias a Albina. La verdad que Dios la bendiga, derrame muchas bendiciones en sus vidas. Apoyar a este Angelito, la verdad que es Angelito, ¿verdad? Pero, la verdad, les agradezco por apoyarlos. Yo no tuve la posibilidad de ayudarlos en ese momento. Solo miraba el caso, pero como son muy seguidora del canal, yo dije, voy a mandarles a ver qué suerte tienen. Y orando, pidiéndole a Dios que salgan, porque realmente sí es duro vivir en esta situación que ellos vivían. No tener la herramienta suficiente para poder cumplir con las tareas. A veces son niños y a veces son humillados por las otras personas que sí lo tienen o por los otros niños que tienen. Yo lo hago con todo corazón, colaborar aquí con las señoritas. Y ir a ver el uniforme de Angelito, porque mi mayor deseo es que él vaya también con su uniforme, como todos los niños. Que no sea despreciado por los demás, sino que también sea parte, parte de esos niños. Que jueguen con Angelito. La verdad, gracias, señor, la que mandó esta ayuda. Yo sé que parte del señor Gloria, como de Angelito, no va a poder recibirlo. Pero el de arriba, yo sé que el de arriba nunca se queda con nada. Aunque sea lo poquito que le damos a una persona, a nuestro prójimo, él nos repone y nos multiplica. Pero es como siempre mi pensamiento, si nosotros damos, nunca espero yo que me vuelva a me multiplique. Si yo di 300 de sales, Dios me va a multiplicar unos mil. No, no, no. Que tenga salud nuestros hijos. La salud. Que nuestros hijos no sean, que no pasen por lo mismo que Angelito está pasando. Que nuestros hijos llevan una mejor vida. Porque si sembramos, vamos a cosechar. También hablo por todas aquellas personas que desean en su corazón colaborar. No importa si sea con 50, con 100 quetzales, con lo que Dios les pone en el corazón para ayudar a Angelito. La verdad, de todo corazón les agradezco. Y que Dios derrame muchas bendiciones en sus vidas. Y como los de la seño, que están aquí también presentes. Porque la verdad que sí tienen doble trabajo. Y que Dios las bendiga. Gracias. Muy bien. Gracias a usted también, señor Macarita, por el apoyo, ¿verdad? Ya que usted va a dar esas vueltas. A nosotros nos facilita también ese trabajo, ya que usted está cerca de acá. Y bueno, muchachos, con la mochila de Angelito, su mochila está en buen estado, ¿verdad? Porque también, si no se la comprara una, pero yo creo que su mochila está todavía en buen estado, ¿verdad? Está buena. Cartuchera. Cartuchera, su lonchera, para que usted le haga ahí su refacción. Y cuando él vaya a la escuela, le haga ahí su panito con salchicha. Y ahí su juguito, ¿verdad? Sí. Una su loncherita. Y bueno, pues aquí miramos los libros. Eso me imagino que se lo dieron en la escuela, ¿verdad? Este vale 50, cabrón. ¿Le costó 50? ¿Esto ya lo pagaron? Sí, ya lo pagaron. Ah, bueno. Miren, muchachos. También es un libro de aprestamiento. Y aquí tenemos otro. Este también lo compraron ustedes. ¿Qué les costó esto? 25. 25. Ajá. Bueno, supuestamente aquí en Guatemala es gratuita la educación, va mucha, pero... Ah, que en esta escuela no es gratuita. Pero ya no va. Ahora hay que comprar todo. ¿No hay que comprar? Sí. Sí, yo me da cuenta con tu hermana. Y aparte de la limpieza, tiene que dar uno, cada mes tiene que pagar uno. La limpieza de la escuela. Sí, sí, yo me doy cuenta con lo de mi hermana, las gastas... ¿Cuánto pagan cada mes en la escuela? ¿Cuánto está pagando esta Gloria? Dependiendo de cuántos niños tengan. ¿Eso es para el conserje? Sí, 6. ¿Vaya o no? 6. 6. 25 cada mes, por lo menos que este mes. Solo uno tiene 6. 6, 25. Sí, porque cuando ellos salen, bueno, es que ellos van un día así entre semana, entonces cuando ellos salen, ya entra la ama de casa, las que están pagando para caer la limpieza general. ¿6 quetzales? ¿Por estudiante? 6, 25. ¿O sea que si usted tiene 5 hijos estudiando, 6, 25 por cada uno? Sí, pues, ¿inscripción no cobran? No. Ah, bueno. Hoy no cobran. Hoy no, años anteriores sí cobraban. Sí, pero siempre pidan para limpiar. Limpiar, a veces te le piden un de 25, una soja, una soja, una soja, una soja, todo eso tiene que pagar. Quiere ganar, da mucho. Ahí le estuvo comprando, paga. ¿Para ese colegio entonces ya no escuela? Sí, la verdad. ¿Pensar que sí? Sí, la verdad que sí, es mejor terminar pagando colegio que tenerlo en escuela y estar pagando. Es que igual se estaba estando porque dicen que no pagan colegiatura, pero yo me doy cuenta con mi hermana, es que si no lo dan, tanto escándalo que se hacen. Y la verdad, como mi hermana también está ya apuntada con, no sé, ahí en la escuela. Y yo me doy cuenta de todas estas cosas que le piden a mi mamá, de folletos, Jesús, cuadernos espirales de doble, dice. Algo que yo ni siquiera usé en el colegio. Sí, solo un cuaderno, no sé cuánto va costando, como... Como 14, 15, ¿qué sabes? Imagínense que pida unos 5. Los de doble anillo sí son cariñosos. Sí. Ahora los de un anillo sí son más económicos. Y de cosidos, nada de que estos, ¿ve? A mi hermana consigo le pidieron. Pues chica, con gustos entonces. Con gustos. Tayuca mucha. Pero bueno, gracias a Dios, pues ya tenemos ahí donaciones para que a Angelito le eche ganas a sus estudios. Y bueno, entonces llegamos a la parte final de este video. Les mandamos un fuerte abrazo desde Guatemala. Y nos vemos en una próxima. ¡Adiós, Angelito! ¡Adiós, Angelito! ¡Adiós, Angelito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Angelito! ¡Adiós! ¡Adiós, Angelito! ¡Adiós, Angelito! Gracias.